Música Sí, tenemos una semana intensa porque bueno, está todo lo que es cierre de pases y todo ese movimiento de jugadores que permite el torneo federal amateur así que muy con los pies sobre la tierra con algunas incorporaciones en el club no tantas como por ahí uno pensaría que podrían haber y demás pero bueno, tenemos un plantel sólido que nos permite que sean pocos estos refuerzos y también atendiendo un poco a estas cuestiones económicas que estamos atravesando todos los clubes En lo deportivo, un buen empate en Neuquén de preparación y esta particularidad que se da en un grupo donde van a haber tres equipos que se conocen mucho Exacto, fue muy buena la experiencia del fin de semana era un partido amistoso que Pablo nos venía proponiendo como para poner un poquito blanco sobre negro de donde estábamos parados así que fue muy bueno la evaluación fue buena y bueno, como decíamos, ya a días nada más preparados y seguros de lo que tenemos Bueno, un jugador colombiano se sumó al plantel ¿Has hablado con él seguramente? ¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones? Sí, él viene de Belgrano de Córdoba bueno, también con una muy buena gestión por parte de Pablo también estuvimos con él ya desde el día sábado llegó de Córdoba estuvo con el plantel en cancha de Cruz del Sur contra Chicago compartiendo un momento con ellos y después al otro día a las 7 de la mañana subió a la combi hicieron Neuquén volvieron no le dimos respiro, pobre bueno, está con esto me gusta escuchar de hablar de nosotros de hablar de equipo me parece que es un buen síntoma y bueno, enseguida ya se puso en consonancia con sus compañeros así que eso creo que es bueno tiene experiencia y tiene ganas que es importante Mucho entusiasmo, Silvia porque han comenzado muy bien también en el torneo Sí, estamos muy entusiasmados en líneas generales si bien el torneo federal amateur de a oeste año ya estaba en nuestra agenda desde el año pasado también tenemos un gran desarrollo deportivo en el club tenemos categoría sub 15 participando también en un torneo regional de clubes en campo tenemos futsal torneos nacionales que están participando en nuestras categorías así que realmente tenemos un trimestre a pleno muy contentos y bueno, con el gran compromiso de poder cumplir con todas las disciplinas y con todas las categorías en el desarrollo deportivo que creo que eso era una de las grandes metas que teníamos no solo sostener la infraestructura sino también seguir siendo puente y seguir siendo opciones deportivas para los deportistas del club En Rapicuotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene sacá un préstamo en octubre y pagalo recién en 2025 escribinos por whatsapp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos nadie te da más plata no hay motivo para ir a otras financieras nosotros sí te lo damos Rapicuotas ven y firmas y te vas sujeto a aprobación crediticia promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes